Con este, con este. Ya párale, Vicente. Cuando tengas problemas conyugales, llámame. Nunca los voy a tener. Eso nunca se sabe. ¿Qué tal que tu noviecito no sea muy bueno en la cama? No seas ordinario. En todo caso, no tengo ningún problema en ser tu amante. No soy celoso. ¡Baby Boo!